Todos los ciudadanos de esta isla tienen un derecho fundamental a ejercer su derecho a juicio por jurado y a requerirle al gobierno cuando hace una alegación de su cuenta que se la pruebe si puede. Ese derecho es fundamental y no hay que justificárselo ni explicárselo a nadie. La licenciada lo ejerció con gallardía aquí. Mi respeto y mi admiración a todos aquellos que como ella y su familia no claudican ante estas alegaciones infundadas. Nosotros, ustedes vieron, presentamos una defensa ayer, que es una defensa contundente. El jurado de nuestro juicio se equivocó. Esa es su prerrogativa. Los respetamos, aunque no estamos de acuerdo. Aquí vamos a apelar. Va a haber una apelación. Ustedes vieron que hay unas controversias de derechos contundentes también que se van a presentar y confiamos que vamos a estar aquí de vuelta. en unos meses o en unos años para volver a enfrentar estas acusaciones hasta que sea necesario para aprobar la inocencia de la violencia. En un caso criminal, el peso de la prueba lo tiene el gobierno. Pero ustedes presentaron un... Ustedes oyeron, ustedes oyeron, ustedes oyeron la defensa que se presentó ayer. No me toques. No me toques. Algunos de los reporteros... No me toques. No me toques. Nadie está encima de las leyes. ¿Están preparados para un proceso de apelación que ya Rebollo anunció? Obviamente, esta es una parte del proceso. Sigue, hay una vista de sentencia. Nosotros vamos a preparar para eso. Eso en abril. Entonces, ellos tienen el derecho de apelar. Y nosotros vamos a luchar siempre y cuando la evidencia como hay en este caso. Ellos están bien y entonces el juez va a decidir cuál es lo que ella entiende que es suficiente. Pero que estipulan esa guía. ¿Cuál es esa recomendación? Nosotros no hemos sometido eso y tenemos que determinar eso basado en la guía. Pero, ¿qué dicen las guías? ¿Cuánto tiempo se exponen? Obviamente, vamos a seguir con las investigaciones y si tenemos casos... ¿Y con investigados? Mucha investigación en todo lo que investigamos. ¿Hasta candidatos? Mucha investigación en todo lo que investigamos. ¿Solo en el pueblo blanco también de personas que vengan? Y el compromiso es con el pueblo. ¡Gracias!